Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de cejas. Como pueden ver, yo tengo mis cejas bien finitas, no tengo muchos vellitos. Y vamos a hacer un tutorial sobre cómo me hago las cejas para que se vean más pobladitas, pero a la vez que se vean más natural, que no se vean muy marcadas. Yo en lo particular estoy utilizando un lápiz porque me gusta más para el día a día, ya que hace un efecto como más natural y no hace que se vean tan marcadas. Y al momento de difuminar le va a dar un aspecto muy bonito y muy natural, que eso es lo que estamos buscando. Y bueno, para comenzar siempre vamos a peinar las cejitas antes con este peinecito de cejas. Las vamos a peinar hacia arriba siempre para que pueda ser más fácil la aplicación del producto. Ahora miren la puntita de este lápizito. Y voy a comenzar desde la parte exterior de la ceja. Ya queda más marcadita al final y adelante queda un poco más clarito y hace el efecto de como que está más difuminado. Y bueno, voy marcando en la parte superior de mi ceja a dirección de mis pelitos. Ahí voy dibujando una línea muy finita en la parte del comienzo de mi ceja. Y voy rellenando cada huequito que quede muy suave sin afincar demasiado para que tenga un aspecto más bonito a la ceja. Recuerden que es importante seguir la misma secuencia de nuestros pelitos para así no cambiar la forma de nuestras cejas y que se vea como todo más organizado y uniforme. Acá como pueden ver estoy definiendo más mi cejita y rellenando los espacios vacíos que quedan entre los pelitos. Y al inicio de mi ceja estoy dibujando pelito por pelito para que se vea mucho más sutil y no se vea muy marcado. Y luego lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es peinarla con nuestro mismo peinecito. La vamos a peinar hacia arriba. Recuerden difuminar bien para que se vea más bonito, todo más uniforme y no tan marcada la ceja. Y fíjense la diferencia de una ceja a otra. Ven que se ve mucho más bonita. Recuerden que nuestro marco del rostro son las cejas. Y es muy importante tener un aspecto bonito, que se vea como definido. Y que no se vean muy marcadas acá al principio porque eso da un aspecto de que estamos como molestas y no se ve muy agradable. Para finalizar podemos agregar una máscara para cejas o una máscara para pestañas también, pero que tenga muy poquito producto porque si no vamos a dañar el trabajo. Y simplemente vamos a peinarlas como para sellarlas un poco y fijarlas. Y así de esta manera no se mueven tanto nuestros vellitos. Ahora voy con la otra cejita. También podemos hacer, lo que podemos hacer es tomar una brochita así de gato pequeña y vamos a aplicar con corrector un poquito para corregir la ceja y darle un poquito más de forma que quede mucho más definida. Vamos marcando acá. Como limpiando en caso de que nos hayamos salido un poco. Igual en la parte de arriba. Y así le damos una mejor forma a nuestra ceja. Y vamos difuminándolo hacia abajo. Recuerda usar poco producto para que no se vaya a ver muchísimo la diferencia entre la ceja y el corrector. Y acá hacemos lo mismo. Ya tenemos nuestras cejitas listas. Ven el cam. Al final del video les voy a poner el antes y el después para que vean la diferencia. Y de verdad se ve mucho más armonioso todo. Se ve mucho más bonita la ceja. Las facciones se nos ven mucho más marcadas. Pero también se ve delicado porque como ven lo hicimos con lápiz y hace un efecto como más natural. Hay muchos tipos de cejas. Por ejemplo ahora está el pelo a pelo. Está la ceja en bloque. Que es más o menos lo que yo hice. Pero la ceja en bloque es un poco más marcada. Porque es más notorio. Se ve más marcada. Obviamente al principio también es difuminada. Pero va oscureciendo mucho más al final. Y bueno yo utilicé una técnica muy sutil para utilizar más que todo en el día a día. Y bueno de verdad espero que les haya gustado mucho. Que hayan aprendido. Escríbanme en los comentarios si les gustaría que les hiciera más técnicas. Más tipos diferentes de ceja. O con otros productos. Quizás con pomada, con gel, con lápiz. Fue un placer hacerles este tutorial. Espero que les guste mucho. Recuerda suscribirte. Dejarme un like. Eso me ayuda muchísimo. Y bueno nos vemos en un próximo video. Bye.